Lo que tengo yo, es lo que buscas y te gusta Sabes que yo lo rico, como ninguna soy Yo te tengo adicto, porque siempre todos mienten muy bien Ahora puedo estar con quien quiero también No creo a nadie que me trate bien Me gusta estar sola, si quiero puedo darte de eso que buscas Ah, 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 me gusta estar sola, si quiero puedo darte de eso que buscas Ah, 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 baby soy tu vitamina, la que tu sentida equilibra Sé que te vuelvo loco, quieres besarme, tocarme y hacerme de todo Besarme, tocarme y hacerme de todo Besarme, tocarme y hacerme de todo Caese, me pone bien estar solita No tengo ganas de volver a amar Si mi cuerpo te necesita Tal vez me enseñe a amarte una vez más Una vez más Me gusta estar sola, si quiero puedo darte de eso que buscas Ah, 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 me gusta estar sola, si quiero puedo darte de eso que buscas Ah, 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 me empiezas con dos copas de champán Eso forma parte de tu plan Que no entiendes, no comprendes que soy alguien diferente No me podrás engañar, no me puedo equivocar Yo decido si lo hacemos, no pretendo ser mi dueño Me gusta estar sola, si quiero puedo darte de eso que buscas Ah, 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 me gusta estar sola, si quiero puedo darte de eso que buscas Ah, 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 me gusta estar sola, si quiero besarme Quiere besarme, quiere tocarme Quiere tocarme, quiere tocarme Besarme, tocarme y hacerme de todo KS, DJ en la pista, wheel Palito en los controles Rad el reggae Xyz Simple Music Simple Music Da m m m m m m m m ¡Suscríbete al canal!